Eje, eje, esto un poco de ritmo latino Ey, ya tú sabes, como vibra cuando nos miramos Ya tú sabes, acércate un poquito, no puedo ver nada Eso es lo de menos, lo que menos te quiero mostrar Tete ya, ya tú sabes, que quiero cruzar Tete ya, ya tú sabes, tete ya, ya tú sabes Tete ya, ya tú sabes, tete ya, hey Tete ya, ya tú sabes, tete ya, ya tú sabes Tete ya, ya tú sabes Dale, ponte frikitona, vamos que es un reggaetona Y te va a reventar mis pantalona, oh, la La más buscada de estas audas, amazónicas, sonóricas Presta atención a lo que suena ahora Pues estás desde las 12, todos las reconocen Fumaste seguido y no tose Está preocupada si no le contesto Trepa acá, todo eso, te ejecuto la conexión No le bajo, ya tú sabes, que no es mi culpa Arango, palgarajo, problema nunca Cero por ciento fakeo, por si te preguntan Lo caro, cuidado, estamos pasando Transportando kilos, un sonido refinado Si moviste la cabeza, después se te mueve el ano Cuidado, te avisa hace tres segundos Cuidado culiao, si le gusta, si le cabe, no le esquive Ciento veinte, con los pibes Donde diga, cuando quiera, tú decide Que fue talk, talk, atenderme, recibime Sigue así, que estoy depresivo Muy triste, porfa, quédate conmigo You know what I'm saying, tengo filo Parece tajo, prefiero decir perdón que pediste permiso ZAP, 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 ZAP Gracias por ver el video.